Los dos aeropuertos más importantes en el país después del Benito Juárez de la Ciudad de México, los de Cancún y Guadalajara recibirán una inyección de más de 17 mil millones de pesos. Cancún recibirá una inversión por 7 mil 451 millones de pesos. La terminal es la segunda más importante del país con una afluencia de 21.1 millones de pasajeros entre enero y octubre y es operada por Grupo Aeroportuario del Sureste de Fernando Chico Pardo. La terminal será ampliada y las plataformas rehabilitadas. Junto a este aeropuerto se construirá una de las estaciones del Tren Maya. A finales de octubre, Chico Pardo anunció que invertirá 10 mil millones de pesos para mejorar y ampliar las terminales aéreas que opera. Ese plan incluye la construcción de una nueva terminal en el aeropuerto de Mérida con el fin de duplicar su capacidad hasta 4 millones de pasajeros al año. El programa de infraestructura prevé 2 mil 471 millones de pesos para el aeropuerto de Mérida.